¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta mañana de Ciudad de México En donde nos demostró, no solamente Que es una verga para jugar Super Smash Brothers, porque el wey se aventó El Classic Mode de Terry En la dificultad más cabrona Y aún así sacó la puntuación más verra Entonces, ¡Damn! Sakura sabe jugar No solamente es el cabecilla y director Del proyecto de Super Smash Brothers Sino que el wey sabe Sabe jugar bien Sabe jugar excelente Entonces, muchachos, recuerden que si quieren ver todos los detalles De Terry, pueden aventarse El live stream que hizo Nintendo Al respecto, está en su canal de YouTube En ese live stream Ustedes van a ver todos los movimientos Todos los ataques especiales que tiene Terry Y pues nada Esta vez vamos a jugar un poco de Super Smash Brothers Ultimate con Terry En partidas en línea Les repito, no he usado el personaje No he probado mucho al respecto Ok, estoy viendo que los skins Le cambia por completo El estilo de la gorra, ¿verdad? Uy, esta que dice Neo Geo Está increíble Me llevo esta, me llevo esta No, me llevo la de Fatal Fury Está bien chida Ok, muchachos, vamos allá Primera partida con Terry La verdad es que no sé cómo me va a ir No he probado al personaje Vi los movimientos que tiene Gracias a unos clips que vi del live stream De Sakurai Pasándose el Classic Mode Pero realmente no he probado al personaje A ver Ok Power Wave Side V es... Ok Creo que si haces el Side V con la vuelta Oh, claro que sí ¡Claro que sí! Esto va a estar lleno de Terrys, muchachos Vamos a ver cómo nos va Ok Hay un poquito de lag aquí Wow, este güey, este güey Este güey sí sabe jugar Se cayó Pero cuidado El brother ¿Sabe jugar? No mames Quería ser el... El meteoro ese No le echo ni madres O sea Es un personaje bastante bueno O sea Se ve que da unos putazos muy cabrones Y velo, velo, güey Pero en lo personal siento que Está muy lento No sé si ustedes sienten lo mismo, chavos A los que ya probaron el personaje Creo que lo puedo trabar con esa madre Ok, ok Esa partida fue algo extraña Esa partida fue algo extraña Pero ganamos nuestra primera partida Con el buen Terry Bogart Eh... Gran pose de victoria Gran pose de victoria Me gusta, me gusta Eh... No sé si soy fan de Terry No sé si me gusta el personaje Pero el hecho de que esté en Smash Bros Sí me gusta muchísimo Pero no sé si me gusta usarlo Eh... Es una... Es una analogía bastante sin sentido Pero no sé si me gusta usar al personaje Lo siento un poco pesado En comparación al héroe, por ejemplo Que es mi personaje favorito De esta entrega de Super Smash Bros Y que es el que más uso Lo siento un poco pesado En comparación a él De hecho los movimientos se sienten también un poco lentos Un poco... Eh... Pues sí Lentos en general Ok, vamos contra un King K. Rool Sin embargo da unos buenos putazos Ustedes vieron que en la primera partida Con un par de... De estas madres Me chingué al... Me chingué al brother O sea Todavía no sé bien cómo hacer el... Esa madre Es... Es el... El Down B Es el Down B esa madre Ahora Según lo que viene El Livestream de Sakurai Qué pendejo Si tú haces el... Esta... O sea A lo que me refiero es que La potencia de los movimientos cambia Dependiendo si lo haces Simplemente con el botón B O si utilizas la combinación clásica De los juegos de King of Fighters Chingada madre No puedo creer que me haya pegado ahí, güey Míralo, míralo Hijo de perra Ok Ahí está Bien Eso salió bien O sea De que pega putazos fuertes Y sí los pega, güey Muy, muy fuertes Eh... Debemos tener cuidado Porque es un arma de doble filo El güey Pega unos buenos mazapanazos Jejeje Qué pendejo Ahí lo tenía El pinche King K. Rool Uy, qué bueno Ah, qué pendejo Me pegó con la bola de cañón, güey Se rifó, se rifó Este King K. Rool Bastante bueno, eh Bastante bueno Terry Eh... Supongo que tengo que aprender A jugar mejor con él De todos modos Muchachos Eh... Si gustan acompañarme En la noche Vamos a estar haciendo Una transmisión en vivo Probando al personaje A detalle Vamos a jugar 100% Con Terry Para... Pues hacernos Al menos buenos Al menos buenos Porque para mí Esa primera partida No... No valió Se ve claramente Que el güey Era la primera vez Que estaba usando a Terry Eh... Pero me gustaría Hacerme más o menos Bueno con el personaje Porque se ve que tiene Una gran variedad De ataques Tiene una gran variedad De estilos de pelea Y... Pues nada También está esta patada Esta patada Me confunde un poco Porque... O sea tú la haces Con el side B Sin embargo Es el side B Al otro lado Ok creo que este es El mismo brother Con el que jugamos Al principio Entonces No sé cómo va a salir esto Esta patada Es muy confusa Ah no Muy arriesgado No Muy arriesgado Demasiado arriesgado Ok Eh... Tenemos que checar La potencia Y el alcance De ese ataque De ese down B Es... Es poderoso O sea el wey Te hace 13% De una patada Entonces Es... Es... Es muy... Es muy bueno No sé qué es Ese indicador De go Supongo que cuando Tiene el go Wow Ahora sé lo que es Wow Bastante bien Lo hizo muy bien No sabía que ese indicador De go Te daba el Power wave Más cabrón Pero lo hizo excelente Lo hizo muy bien Ok Vamos a aventarnos Una más muchachos Una más con Terry Para probar al personaje Y pues nada Eh... Conclusiones No finales Ni siquiera sé si podría decir Conclusiones Simplemente voy a decir Eh... Conclusión de este video Eh... Es un gran personaje Para mí es un poco lento Sin embargo Creo que tiene una... Creo que si Si sabes usarlo Les voy a sacar Mucho provezo Mucho provezo Mucho provecho al wey Porque tiene una gran variedad De estilos de pelea Tiene ataques Que te pueden Eh... Joder en el aire Tiene ataques Que te pueden joder Directamente En... En... En la arena Entonces está muy bien Creo que donde flaqueo Un poco es en la recuperación No estoy muy seguro Supongo que podemos usar esto También como recuperación En algún punto La banda que Que ya juega más con Terry Supongo que Sabe más al respecto También no sé muy bien Cómo llenar el... 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 Para que te salga esa señal De que puedes hacer El Power Jacer Más cabrón Ok No sé si el Power Eh... El ataque que hace Con... Con Side B Puede atravesar proyectiles Me da la impresión De que sí Pero no estoy Completamente seguro No lo creo Si no estaría Un poquito roto ¿Será que el... El... La indicación de Go Sale cuando tengas... Cuando tienes más porcentaje? ¿Será muchachos? Ok 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 No También tenemos que tener cuidado Porque las patadas las hace Hacia una dirección en específico No las hace simplemente hacia arriba Ok, ya tengo el indicador de go Eso significa que puedo No sé, no sé cómo hacerlo Ok, ok Tengo que buscar muchas Indicaciones O algunas indicaciones de cómo usar el medidor de go Pero ahí está muchachos Terry Bogart se une por fin Al plantel de Super Smash Bros. Ultimate Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado muchísimo este video Pónganme por favor en los comentarios Qué les parece la adición de Terry A Super Smash Bros. Ultimate ¿Están de acuerdo con ello? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Les parece una idea cool? ¿Les parece una idea tonta? Cuéntenme todo en los comentarios Que yo los estaré leyendo uno por uno muchachos Y pues nada Aquí voy a dejar este video No tengo nada más que decir Más que desearles que tengan una bonita tarde Una bonita mañana Una bonita noche Y nos vemos en el próximo video muchachos Hasta luego